Buenos días, Presidente de Directiva y hermanos de la Asamblea Nacional. Ojalá este debate fuera realmente sobre si en Amazonas se compró o no se compró votos y que aquí estuviéramos discutiendo seriamente cómo blindar y proteger al pueblo de prácticas que alejen a la democracia de las elecciones de lo que deben ser, que es el reflejo de la voluntad popular. Pero el PSUV miente cuando trata de llevar este debate a un asunto técnico o electoral. El PSUV miente y quiere esconder en una discusión legal una razón política de fondo y es que ellos se niegan a aceptar que el pueblo ya no los quiere y por eso le dio el voto a la mayoría de la Unidad Democrática en esta Asamblea Nacional. Miren, el mérito de ser demócrata no está en aceptar los resultados del pueblo cuando no los favorecen. Un demócrata se reconoce, se acepta cuando esos resultados no los favorecen. Y qué triste de verdad que digan hoy que el homenaje que le están haciendo a Hugo Chávez, persona con la cual jamás compartí, yo orgullosamente puedo decir que jamás compartí su proyecto político, pero que al menos uno le reconoce algo de coherencia cuando decía que bueno, que él creía en la participación popular pues. Bueno, y el homenaje en teoría que ustedes creen que le están haciendo a el líder que ustedes siguen es defender acá que un Estado como Amazonas y que toda una población no tenga representación electoral. Ahí no hay vergüenza, ahí lo que hay es pura hipocresía y ahí lo que se esconde es un irrespeto absoluto a las decisiones del pueblo. ¿Cómo es posible que ustedes quieran que nos creamos nosotros? Que el Tribunal Supremo de Justicia saca sentencias exprés todos los días. Aquí decimos que en diciembre llena el niño Jesús y el Tribunal Supremo de Justicia dice que eso es inconstitucional. Aquí decimos que el agua se evapora con el sol y el Tribunal Supremo de Justicia a los tres minutos dice que es inconstitucional. Pero tienen siete meses estudiando un caso que tenga una solución muy sencilla porque, ojo, la solución ni siquiera debería ser que fuéramos una nueva elección. Debería ser que se incorporaran aquí directamente a pleno derecho. Pero nosotros estamos tan seguros primero, de que tenemos la mayoría del pueblo y segundo, de que sabemos que esta crisis requiere una solución pacífica y electoral que estamos dispuestos inclusive a medirnos de nuevo. Ahora díganos entonces ¿Quiénes son los que hablan de golpe de Estado y quiénes son los que demuestran actitudes antidemocráticas? ¿Los que estamos dispuestos a medirnos con el pueblo o los que se le esconden al pueblo porque no lo pueden ver a la cara porque saben que lo defraudaron? ¿Porque saben que no tienen cómo pedirle a nadie el voto? ¿Quiénes somos entonces los demócratas y quiénes no? Esta Asamblea Nacional tiene el deber fundamental de respetar la Constitución y de hacerla respetar. Y no solamente en la Asamblea Nacional también el pueblo de Venezuela. Y nosotros, entendiendo que la crisis nacional la crisis política era una crisis que iba más allá incluso de lo legal tomamos una decisión política para facilitar el juego del entendimiento a favor de resolver los problemas del pueblo. Y esta Asamblea Nacional decidió darle un chance a la posibilidad de que esto se resolviera de una manera más expedita y directa. Y por eso como dijo el Presidente de la Asamblea Nacional decidimos doblarnos para no rompernos porque entendimos que había necesidad de abrir un espacio de entendimiento. Bueno, siete meses después ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que nosotros asumimos que iba a ser una señal una buena señal para intentar construir un clima de entendimiento lo que nosotros asumimos que iba a ser interpretado como un espacio para avanzar y hacer que esta Asamblea Nacional fuera verdaderamente un encuentro para generar soluciones para el país ustedes lo interpretaron como un signo de debilidad el gobierno lo interpretó como un símbolo de sumisión y decidieron entonces que si nos dejamos pasar esa de los diputados de Amazonas iban a hacer lo mismo con el decreto de emergencia económica y con todas las leyes que hay allá entonces sepan ustedes señores del PSV que nuestra decisión es producto de dos cosas fundamentales primero nuestra decisión irrestricta con defender la constitución y la voluntad del pueblo de Venezuela y segundo con que sus acciones le han dejado claro a esta mayoría que lamentablemente la única forma en la que ustedes terminan de entender que tienen que ponerse dentro de los límites de la constitución es cuando nosotros vamos para adelante y hoy lo decimos pueblo de Venezuela vamos para adelante incorporando estos tres diputados y siguiendo el camino de impulsar el revocatorio para que Nicolás Maduro y esa cúpula salgan de la presidencia de la república como Dios manda que es el pueblo eligiendo y no con las armas y finalizo con dos ideas la primera reiterar los golpes de estado los dan los que tienen las armas y la oposición no es precisamente quien tiene el control de los cuarteles sabrá Dios si ustedes están dándole cada vez más poder a los militares es porque tienen miedo que tengan una escaramuza pero las acusaciones de golpe de estado no pueden estar de este lado porque ninguno aquí tiene tres dos ningún tipo de cargo militar y si estamos pidiendo el revocatorio es porque queremos que esto se resuelva de forma electoral y el segundo y último mensaje es al pueblo de Venezuela hermanos y hermanas tengamos muy claro el cambio no nos lo van a regalar y el gobierno va a seguir abusando en la medida en que nosotros se lo permitamos así que nosotros como diputados nosotros como dirigentes políticos les decimos que estamos dispuestos y estamos restiados a asumir la defensa de la constitución y la defensa de nuestros hermanos diputados del Amazonas y que le quede muy claro al gobierno que esta asamblea no va a permitir que le toquen ni un pelo a uno de nuestros hermanos diputados del Amazonas porque si se meten con uno se meten con todos nosotros y en ese sentido le hacemos un llamado al pueblo de Venezuela el objetivo del cambio va a ser alcanzado y lo vamos a lograr pero necesitamos la participación de todos ustedes está llegando el momento hermanos y hermanas en el que la cúpula va a seguir intentando poner obstáculos y cerrar los caminos pero es entonces cuando el pueblo de Venezuela tiene que organizarse y movilizarse es una gran lucha cívica de todos los sectores del país para hacer respetar la constitución y créanme jamás en la historia ni antes ni en el futuro unos pocos han podido contra unos muchos y hoy los muchos son los que quieren cambio y hoy los muchos son los que dicen que Amazonas se respeta que el 6 de diciembre se respeta y que hoy les damos la bienvenida de nuevo a nuestros hermanos para que defiendan a su pueblo y defiendan a toda Venezuela fuerza y fe lo vamos a lograr llénense de fuerza llénense de fe que este es el año del cambio y de la defensa de la constitución gracias señora diputada yo le doy a la que le doy a la la constitución